Hola a todas, bienvenidas una vez más a este canal Galearomas, para los que son nuevo y no me conocen, mi nombre es Regina y en este canal hablamos todo lo referente a la creación de velas con ceras de sojas, así mismo como para sus ventas Bueno y antes de empezar, como siempre, quiero dar las gracias a todas las nuevas suscriptoras, es increíble como tanto hemos crecido en este canal como digo, nunca me lo esperaba, una de las principales razones por la cual yo he decidido crear este canal es para poder ayudar a todas aquellas que quieran entrar en este maravilloso mundo de las velas así que muchas gracias por todo y si eres nuevo y aún te has suscrito, pues te invito a que lo hagas para que seas parte de nuestra comunidad Bueno y el día de hoy tengo un video bastante interesante, antes que acabe el año he decidido hacer este video sé que recibo muchísimos mensajes preguntándome, Regina, ¿por qué mis velas no me vuelen? ¿qué es lo que estoy haciendo mal? así que les voy a dejar aquí 5 consejos para hacer que tu vela huela, sí o sí para empezar vamos con el número 5, el número 5 yo creo que es muy importante que sigas los pasos detallados de la fórmula los porcentajes necesarios que necesitas, el porcentaje necesario para saber cuánto necesitas de cera y cuánto necesitas de aceite porque si no lo haces va a haber un desbalance ahí, puede ser que tenga más cera o puede ser que tenga tanto tanto aceite que opaque la cera entonces es muy importante seguir los pasos, las medidas de lo que te indica para poder hacer la vela no poner ni mucha cantidad de cera ni mucha cantidad de aceite, sino que estar igualada en el porcentaje depende del porcentaje que quieras usar, que sea de 8, 7, 6 tienes que medirlo perfectamente y para eso necesitas una pesa, una balanza así que para mí el número 5 sería importante seguir los pasos de tu fórmula la cuarta sería saber qué tipo de aceites vas a utilizar me han estado preguntando y hay dos, está la esencia aromática y los aceites esenciales para mí es muy importante que sea aceites esenciales lo que vayas a poner tiene que estar hecho a base de aceites si está hecho a base de agua, obviamente no te va a fusionar porque va a haber una mezcla entre la cera y la esencia de fragancia que no va a encajar muy importante que sepas buscar que el aceite esté hecho para velas aceites esenciales, tiene que estar a base de aceite para que esto pueda promover un mayor alcance a la hora de hacer tus velas para que tenga más aromas la número 3 sería la cera qué tipo de cera quieres trabajar obviamente en este canal única y exclusivamente trabajamos la cera de soja es la que mejor me va, es con la que estoy encantada y no quiero cambiar pero quizás a ti no te vaya la cera de soja quizás necesitas la de parafina quizás necesitas una mezcla de parafina y soja quizás la de coco quizás una vegana que puede ser la que tú quieras utilizar yo siempre recomiendo comprar en porciones pequeñas para que tú puedas hacer tus pruebas y veas cuál es la que te trabaja mejor porque no simplemente porque a mí me trabaja y me funcione perfectamente la de cera de soja quiere decir que a ti te va a trabajar entonces es muy importante saber el tipo de cera con que quieres trabajar para saber los porcentajes hablando entre las ceras también es muy importante saber que con la cera de soja necesitas mínimo dos semanas para curar esto ayuda al proceso de que la cera y los aceites se mezquen completamente para que ellas puedan funcionar mucho mejor y dar una mejor fragancia una mejor aroma antes de continuar con los dos últimos pasos quiero dar un pequeño anuncio ahora que hemos llegado a los 10 mil suscriptores youtube nos ha podido no nos ha habilitado mejor dicho un botón que se llama gracias, muchas gracias thanks or super thanks como lo tengas en tu país ¿qué hace este botón? pues este botón permite donar a todas aquellas personas que quieran hacerlos a nuestro canal esto no estamos pidiendo dinero a nadie ni tampoco es obligación simplemente que si tú piensas o sientes o crees que este canal te ha ayudado y de alguna manera quieres colaborar con nosotros pues simplemente puedes hacerlo dándole en el botón de gracias super gracias y youtube nos hará llegar el dinero pero vuelvo y repito esto no estamos pidiendo esto es simplemente si tú así lo deseas nosotros transmitimos o comunicamos lo que youtube nos comunicas a nosotros así que gracias por eso el número 2 para mí uno de los más importantes sería la temperatura para mí es muy muy importante que mires la temperatura la temperatura a la que vas a derretir la cera la temperatura en la que vas a poner la fragancia la temperatura de la habitación la temperatura en la que vas a invertir la cera con la fragancia dentro del envase todo esto creas o no tiene un gran impacto que pasa puede haber un choque de temperatura ahora mismo por ejemplo en galicia está muy frío y si yo pongo una cera o me pongo a hacer una vela ahora mismo en una habitación que está super fría con una cera muy caliente va a haber un choque de temperaturas entonces tiene que estar la habitación a la temperatura adecuada así como la cera la cera tiene que derretirse a la temperatura que te diga tu proveedor porque si pasa de esa temperatura lo que va a hacer es que la cera se queme igualmente cuando vayamos a agregar la fragancia dentro de la cera si yo agrego la fragancia a una cera que está muy caliente se va a disolver se va a absorber la fragancia por ende va a permitir que no me huela lo suficiente entonces siempre es muy importante controlar las temperaturas pero uno para mí la más importante porque es cuando la vela ya está hecha lo que necesita para darle la combustión para quemar y esto es la mecha es muy importante creas uno por muy tonto que suene y dices la mecha sí la mecha es la que te va a permitir esa combustión para quemar la vela quemar ese aceite quemar la fragancia que viene en la cera la mecha es muy importante porque ya sea que cojan una mecha de madera una de algodón tiene que ser la mecha necesaria depende del diámetro de la base ese tipo de mecha o la medida de la mecha que voy a utilizar a este envase no le puedo poner una mecha muy alta o muy larga porque eso me la va a quemar va a explotar el envase o sea va a ser una locura tampoco le puedo poner una mecha muy pequeña porque entonces no va a tener la combustión necesaria para encender las medidas de la mecha y el tipo de mecha van a decir muchos prueba diferente tipo de mecha y el que mejor te venga pues el que mejor te vaya es el que te va a funcionar pero me disculpen antes de nada porque estoy súper resfriada pero bueno he tomado este tiempo para poder hacer este video porque no quería que acabara el año sin traerles este video de verdad de corazón espero les funcione les ayude a poder hacer mejor las velas y bueno si este video te ha ayudado y te ha gustado te invito a que lo compartas te invito a que le des un me gusta y que nos sigas apoyando muchas gracias a todos por su tiempo gracias por esta comunidad que estamos creando y nos vemos en el próximo video así que hasta la próxima chao 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 Gracias.